Vídeo número 118 de Bibelbach. Está dedicado a ruedas laterales de entrenamiento llevando el balón al poste. La primera rueda que os presento contiene un movimiento que se llama split. Un split es un bloqueo indirecto que realizan dos exteriores cuando el balón llega al poste bajo. Si se fijan en el gráfico, el balón empieza en posesión del número 1 que pasa al número 2 y este al 3. Al llegar al número 3 el balón ya está en poste bajo. Y entonces se va a producir un bloqueo indirecto del número 2 al número 1. El número 1 va a ocupar el lado del alero y el número 2 la parte alta del perímetro como si fuera un base. El número 3 puede pasar a un lado o a otro. Y este que reciba tirará de 3. La segunda de la rueda es muy parecida a la anterior, pero en este caso no va a haber bloqueo, sino simplemente va a haber dos cortes. El número 1 corta hacia un lado, hacia el alero, y el número 2 corta hacia el interior de la zona. Diríamos que es como si se produjera un corte en tijera, como las manos de una tijera. Entonces el número 3 puede pasar a uno o a otro. La tercera de las ruedas es ya un poco diferente. En este caso vamos a realizar un pase de mano a mano, and off, y un pin down. Un pin down con rizo. El número 3 sobre el pin down va a rizar. Quart. Si vemos el ejercicio, siempre rueda lateral, el inicio, el pase del número 1 al número 2, y el número 1 va a recibir mano a mano. Cuando el número 1 recibe el pase de mano a mano, hace un pin down, un bloqueo indirecto vertical, al número 3 que corta rizando. Y el que bloquea, el número 2, tras bloquear, ocupa la esquina del córne. Entonces el número 1, tras recibir el mano a mano, tiene dos opciones. O pasa el balón al número 3 que ha rizado. Este si recibe en el interior de la zona, realiza un movimiento de espalda al aro y finaliza. O puede pasar a la esquina para que este tire de 3. Y ya la última de las ruedas está dedicada a fomentar el juego entre los postes y la ocupación de la esquina. El número 1 pasa el balón al número 2, el número 2 al número 3. Ya tenemos el balón en poste bajo. Entonces el número 3 puede pasar el balón al número 1, que ocupa el poste alto. Y este, a su vez, tiene dos opciones de pase. Una al número 3, que tras haberle pasado corto hacia adentro del aro, es decir, un juego entre los postes, entre el 1 y el 3, un juego entre el poste alto y el poste bajo, lo que se conoce con el nombre de highlock. El poste alto es high post y el poste bajo es low post. Pero si unimos los dos, poste alto y bajo sería un highlock. Y el número 1, a su vez, puede pasar a la esquina, al número 2, que ocupa esa posición para tirar de 3. Bien, ya han visto ustedes cuatro ruedas con el concepto de ruedas laterales llevando el balón al poste bajo, que sería el capítulo número 2 de esta serie. Y el próximo día culminaremos esta sección con el número 3. Si os ha gustado el vídeo, pues nada, os podéis suscribir a mi canal. Gracias.